El paquete económico del gobierno de AMLO estima un crecimiento económico de entre 1,5 y 2,5% para 2019. Twitter arroba shcp barra baja mx. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año, que contiene la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los criterios generales de política económica. Un paquete que estima un crecimiento conservador de la economía mexicana de 2% para 2019, dijo el funcionario. Nosotros pensamos en los criterios que va a ser de 2,0% del PIB, nos está poniendo de manera conservadora. Nosotros creemos que va a ser más, pero nos la estamos jugando, les insisto, de manera muy conservadora en todo esto, indicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Para el próximo año se estima una inflación de 3,4%, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, un superávit primario del 1%, un precio de barril de petróleo de 55 dólares, y una plataforma de producción petrolera de 1.847.000 barriles al día, en que consiste el paquete económico del gobierno federal. Dijo que no se proponen nuevos impuestos ni aumento a los existentes, y que sólo disminuirán los salarios de los altos funcionarios y aumentarán los de menor rango. La gente piensa incorrectamente que esta reducción de sueldos de salarios, se va a dar en todo el espectro salarial, eso no es verdad, lo que se va a hacer es básicamente reducir los sueldos del presidente, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces los directores generales adjuntos, «Nada más todos los demás o van a permanecer intocados o van a haber incrementado en una mayor proporción sus sueldos», indicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Así, los funcionarios que ganen hasta 10.000 pesos netos al mes van a recibir, además del aumento anual de la inflación, un incremento salarial de 3% extraordinario. Quienes ganen de 10.000 a 15.000 pesos, 2% extra al aumento de la inflación. Y de 15.000 a 20.000 pesos, 1% más al aumento que recibirán por la inflación. De la controversia por la suspensión de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señaló que es la Cámara de Diputado y no el Ejecutivo, la que le corresponde determinar los salarios del Poder Judicial y órganos autónomos. Entre los proyectos prioritarios del sector central destaca la construcción del Tren Maya, al que se le asignaron 6.000 millones de pesos, 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria, de los cuales 15.000 millones son para Santa Lucía, 8.000 millones de pesos para el Plan de Reconstrucción, 100.000 millones de pesos para la pensión universal a los adultos mayores y 44.300 millones de pesos para 2,6 millones de personas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los estados recibirán 1,9 billones de pesos por transferencias federales, 8,4% más que el presente año. El gobierno federal estima ingresos totales por 5,8 billones de pesos, 6,2% mayores a los de este año, y egresos por la misma cantidad. Al recibir el paquete económico el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que este es indicativo de la cuarta transformación. Siempre que, sobre todo en los países parlamentarios, llega una nueva coalición al poder, pues se expresa en presupuesto, sin presupuesto no hay programa. Este presupuesto, a pesar de que estamos ya en posadas, no es una piñata, es un proyecto nacional, señaló el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Morena, presidente de la Cámara de Diputados. Por acuerdo previo de los legisladores, el paquete económico fue turnado directamente a comisiones para su análisis. Punto. Checa la guía rápida y los datos abiertos del presupuesto 2019, con información de Héctor Guerrero JLR. ¡Suscríbete al canal!